Other Beats on the Track Ya he sacrificado mucho por aquel sueño del que quiero vivir No me voy a rendir, como explicarle al corazón Que del amor no se puede vivir Y entonces entendí Que con ayuda o sin ella tengo que seguir Al chamaquito le gustó el estudio y la street ¿Quién iba a imaginarse que iba a terminar Escribiendo sentimientos sobre un beat? Quise salir pa' adelante con todo mi crew Pero laqueaban las ganas de sobresalir Años perdidos en vicio pasé y lo entendí Que si quieres todo que no te dé miedo Rifátela solo pa' sobresalir Mantente humilde y guacha tu vida a fluir No todos le ponen empeño como lo haces tú Llegó el momento para restar la falsa amistad Solo en tu fami confía porque hasta en las malas va a estar Diosito te escucha si algo le quieres contar Tardo o temprano a tus demonios tienes que enfrentar Pensaba lo mismo de ti pero sin el rap ¿Dónde quedó aquel chaval que una fami quería formar? Guarda silencio si tú no sabes por lo que tuve que pasar pa' olvidar Dios es amor Tienes que perdonar para volver a encontrar la paz El pobre no será olvidado por siempre jamás Y entiende que la esperanza del humilde no será en vano nomás Así como distingues el sabor de las comidas Debes saber distinguir la verdad de las mentiras Ya he sacrificado mucho por aquel sueño del que quiero vivir No me voy a rendir Cómo explicarle al corazón que del amor no se puede vivir Y entonces entendí que con ayuda o sin ella tengo que seguir Al chamaquito le gustó el estudio y la street ¿Quién iba a imaginarse que iba a terminar? Escribiendo sentimientos sobre un beat Pa' que negarse a las malas tuve que aprender Después de aquel desamor mi cora cerré Y regresé hacia la casa de Dios buscando amor Tan lejos estaba mi fami pero Diosito alivió mi dolor Rendirme nunca fue una opción Por mi jefita, mi carnalita y mi jefecito Yo le juré a mi Diosito que nunca los iba a dejar Mirándose al cielo pedí la ayuda pa' poder triunfar Lo reconozco que es fácil perderse cuando navega solito en la oscuridad Buena en lo alto, no pa' que el mundo te vea Sino pa' que el mundo tú puedas mirar Maldita pobreza, dolor temporal Un pase seguro pa'l cielo poder presenciar Amén Por todos aquellos que hasta la fecha no lo pudieron lograr La calle siempre me gustó Pues mi vacancia en ella el mundo real me enseñó Después de un ausento En el estudio encontré mi talento Y el Quique volvió Después de un tiempo Muchas preguntas tomaron sentido Y de mi vida un fragmento Dime por qué Hiciste sufrir aquel sentimiento Que en su momento te tuvo contento Tardo temprano cumplido Tenía que pagar lo de cuento Ya he sacrificado mucho Por aquel sueño del que quiero vivir No me voy a rendir Cómo explicarle al corazón Que del amor no se puede vivir Y entonces entendí Que con ayuda o sin ella tengo que seguir Al chamaquito le gustó el estudio y la street Quien iba a imaginarse que iba a terminar Escribiendo sentimientos sobre un beat Mi fe me ha llevado muy lejos Pero nunca me excluiría del juicio Si pierdo amistades por salir adelante Entonces ese será mi sacrificio Recording hits Bull City Music Inc Iceman en los controles Q QA Atro Beats